¡Suscríbete al canal! Me voy a poner en este mismo instante cremita porque tengo la piel en invierno muy muy seca Estoy viendo videos en YouTube chinos, no sé por qué llega ahí Me voy a empezar a maquillar porque tengo que grabar algunas cositas Hoy es día de orden, así que vamos a estar juntitos prácticamente yo creo que todo el día Porque tengo bastante que ordenar, que reordenar, que reponer de productos Así que bueno, vamos a estar juntitos casi todo el día Ayer me hice un delineado en Instagram Y nada, la verdad es que me gustó bastante, así que tal vez voy y lo repita ¿Quién te dice? Está dando mucho calor la bata, la verdad Bueno, me saqué la bata porque tenía un poquito de calor Ahí me hice el delineado del que les contaba Y ahora me voy a... Me quedan los labios y un poquito de iluminador Voy a usar este Que se los quiero mostrar porque es hermoso De los Superstays Grallón Yo estos no los había probado nunca Y me hice muy muy fan Miren lo que es el color Es hermoso Y voy a agregar un poquitito de gloss Este que en realidad es un óleo De toda moda Pero queda tan lindo puesto Y ahora sí estamos listos para arrancar el día Voy a hacer las cosas que tengo que hacer Y después nos ponemos a full con el orden y la casa Ahora que me pasó Me parecía que algo me faltaba Y sí, me faltaba hacerme las cejas No lo puedo creer Así que bueno Voy a hacérmelas con este que es súper fácil Y ahora sí estamos listos para arrancar Sin las cejas, no, por favor Bueno, miren Voy a arrancar cambiando de lugar este mueble por este Y, o sea, voy a intercambiar este acá y estos dos allá No sé, porque siento que este mueblecito ahí como que quedó muy abandonado Así que creo que este lado va a resaltar un poquitito Y después de que termino Ordeno y organizo todo este caos Vamos a ver cómo queda Bueno, miren Así quedó finalmente Obviamente ahora me voy a poner a ordenar Y tengo que sacar todo lo que está ahí Que antes no se veía Pero ahora sí se ve Y no me gusta Así que manos a la obra ¡Gracias! 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 Bueno, ahí están los Pampa Los dejé Estos por si no saben se llaman Pampa Grass Tienen varios nombres Pero yo le digo Pampa Grass Estaban, como tengo una ventana acá al lado Le daba mucho viento Y se desplumaban por todos lados Y son horrendos O sea, alargan como una cosa horrible Así que lo que hice fue secarlos No tenía más spray para el pelo Así que lo que hice es secarlo con Un spray que tenía que es tipo tintura Por eso quedó así como con manchitas en degradé Pero me gusta como quedó Me parecía que queda súper natural Así que los dejé ahí tipo secando Y ya abrí la ventana para chequear que esté Y ya no se mueven más Así que genial Los voy a dejar un ratito más Y sigo con la de Cocta Y no me decidí Bueno, esta parte finalmente creo que va a quedar así Ahora tengo otro problema Es que no sé qué hacer, dónde poner los perfumes No me gustaron en el mueble Creo que es porque tienen muchos colores Y no me gusta cómo terminan de quedar Así que tengo que ver dónde los pongo Estoy pensando en capaz Hacer lugar Juntar las carteras Y desocupar un cuadradito de estos Para ponerlos acá Así que voy a ver cómo quedan Voy a probar Gente, miren Estoy chocha de cómo quedó Me parece que queda súper lindo Miren, les voy a mostrar un poco más de lejos Esta sería tipo la vista Me gusta Capaz que lo pase al estante de abajo Pero me gusta Me parece que van a quedar ahí Y ahora tengo que ordenar estas carteras Que son las que saqué Bueno, estoy en este cajón ahora ordenando Y ya les muestro cómo queda Bueno, yo soy muy fan Que las cosas estén súper ordenaditas Como van O sea, no me vas a poner un tenedor acá Porque me va a dar un infarto Así que Ay, paz mental Bueno, estoy en el cajón más grande Que es el de los snacks Alfajores Tipo Snacks En general Es el que más me cuesta mantenerlo Porque hay cosas que las abrimos Y quedan abiertas Y que Bueno, sigo reponiendo Pero si no vieron mi En un vlog les mostré Que hice toda esta parte Con Carameltos ricos Así que bueno Voy a ver si me queda Creo que me quedaron Un par más de marshmallows Para rellenar Bueno, acá estoy Rellenando Las gomitas Con las últimas que me quedaban Ya cuando se acaben estas Ya voy a cambiar Los sabores Ahora les muestro Las que tengo Bueno, miren Miren el lío Que hice con la yerba Pero bueno Ese no es el punto Quiero cambiar Esto Este Que es donde Tenemos Estos utensilios Que no me gusta Para nada Ya está muy feo Y Tengo Estos dos Que voy a probar Si no me gusta ninguno Bueno, voy a tener Que ir a comprar Otro Pero Tengo estos dos Que no están en uso Y Voy a probar Cómo quedan Bueno, miren Así quedó El blanco Obviamente Solamente puse Los negros Porque queda más lindo Igual mi idea Es conseguirlos En madera A todos Así que ahora Voy a poner a ver Si consigo En internet Y si me los traen Hoy Porque yo soy Así lo quiero Ya, mi amor Así que Les actualizo Si los consigo Son más o menos Las 8 Sigo en la clase Pero Se me ocurrió Hacer Los bomboncitos Que hago Literalmente en 5 minutos Para tener un postre Ahora les voy a mostrar Cómo los hago Esta receta O sea, me la van a agradecer Toda la vida Lo único que necesitan Es baño De repostería De cobertura De chocolate La que más les guste Y estos Que son Mani Pelados Sin sal Es muy importante Que no tengan sal Porque si no La pudren fuerte Y ahora les muestro Cómo se hacen Me van a amar O sea, me van a amar Ya les adelanto Bueno, lo primero Que voy a hacer Es poner el baño En el microondas Que está acá arriba Por eso no lo ven Acá está El microondas Voy a ver Cómo hago Porque no voy a usar Todo, digamos Así que Voy a hacer tipo Un par de chocolate blanco Y otros de chocolate negro Para probar Un minuto y medio Igual voy a ir controlando Bueno, mientras Se va derritiendo Lo que van a necesitar Es una simple hielera Y vamos a poner Un poquitito de mani En cada cubeterita De esta forma Mientras se van comiendo Un par Yo voy poniendo Más o menos Dos o tres En cada una Está listo El chocolate Les puse Así que Los voy a cortar Y los voy a empezar A poner acá Es súper fácil Y simple Y no tienen idea Lo rico que quedan Yo soy muy fan Del chocolate blanco Y voy a empezar A bañar A rellenar Estos quedan como Bomboncitos block Mientras más rico Sea el chocolate Que usen Obviamente Mejor les va a quedar Voy a ir ahora Con el chocolate negro Y tengo pensado Uy Este lo abrí Como un poco Como el tuje Si yo no lo abro mal No soy yo O sea Miren como lo abrí Bueno Obviamente que esto Después A la heladera Y se usa para otra vez Voy a ir poniendo En otros El Negro No, no, no Tremendo Como se ve Esto Tremendo Y los últimos dos Los voy a hacer Bueno Ahí están Estos últimos dos Que me quedaron acá Los voy a hacer Mitad de chocolate blanco Y mitad de chocolate negro Tipo Un marmoladito Voy a hacer Ahí va No, no, no Tremendo Ahora Le agrego Un poquito Más De Manicitos Tuki Tuki La verdad es que Cuanto más mani Más rico queda Así que no se asusten Yo al principio Tenía un poquito de miedo Pero Está muy Muy rico Listo Miren Así es como quedó Y Ahora Al freezer Una Dos horas Depende de su freezer Y Les voy a mostrar Como queda En un ratito Bueno Me estoy por hacer Un matecito Y voy a estrenar Mi mate nuevo Lo amo Miren lo tierno que es Bueno Acá ya puse mi bandejita A este Me compré este Que ustedes lo amaron Por Instagram Y a mi mamá Le compré el mismo En blanco Acá tengo la yerba Y ya está El agüita Estoy en la clase online Y Estoy por comer Pepsito Esta es la bola Que le doy a la clase Soy esto Amo esto Esperen que silencio Me harto Amo estos Peps Son mis favoritos Y Fran me los compré El otro día Y tenía hambre Y me acordé Así que Los amo O sea Muy fan No sé En un momento Estuvieron como por todos lados Después desaparecieron Y ahora aparecieron de nuevo Los amo Y así es como quedaron Los bomboncitos Tienen que probarlos Son súper ricos Y muy fácil de hacer Gracias por compartir este video conmigo Nos vemos la próxima Mua Y así es como quedaron 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 Y así es como quedaron